Buenos días colegas estoy haciendo un breve tutorial porque veo que no están subiendo sus sesiones al drive he enviado al drive, justamente aquí está el enlace en lo que es el whatsapp del grupo usted le da un click y le va a llevar aquí a sesiones en este caso aquí lo tengo programaciones, pero usted va a ir directo acá a sesiones usted ingresa al área al cual pertenece por ejemplo, digamos que usted es de la área de arte y cultura enseña primer grado, aquí por ejemplo ya está determinado el profesor en este caso la profesora es María Guargoa Chi y aquí tiene que usted ingresar y crear su sesión por ejemplo yo la he creado, aquí no hay nada adentro si no hubiera estado creado por ejemplo, voy a borrar tiene que ser de la siguiente manera aquí va click derecho crear nueva carpeta pune sesión diré unidad unidad en este caso 0 que fue cuando empezamos muy bien, ya está creado y acá sube su sesión vamos a ver por ejemplo como han subido solamente dos colegas han subido los demás están omisos por eso mi preocupación el profesor de inglés ha subido y también el profesor de matemática si no me equivoco en matemática tenemos al profesor Giraldo un momento cuarto año cuarto año ya muy bien Giraldo él ha creado su unidad y también su sesión claro, puedes anexar también las actividades o la lista de cotejo lo más importante es la sesión entonces vamos a abrir la sesión ahí vamos a ver los datos del docente el grado de sección que enseña pero para nosotros lo importante es este orden que esté el profesor y la unidad yo no he puesto unidad por eso le indico a usted si no he hecho la unidad 0 por así decirlo comienza con la unidad 1 no es complicado como es que ya está distribuido simplemente tiene que entrar a su área y crear su unidad en la cual ya está tocado por ejemplo acá tenemos Santa Cruz Mejías que es el segundo que ha ingresado y ha entregado su sesión y eso sería todo usted lo único que tiene que subir su sesión como le dije colegas tienen tiempo hasta el día martes para regularizar porque todavía tienen buen tiempo y siempre se le ha indicado a cada colega que viene a la oficina que para evitar el gasto de estar imprimiendo o las sesiones que son varias que lo suban al día en caso contrario se va a tener que entregar en forma física porque veo que hay varias omisiones gracias colegas y 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